Vamos a relajarnos y a disfrutar la maravilla que el ser humano tiene de poder manifestar y expresar emociones, sentir esa experiencia a través de la música. Vamos a hablar de la Escuela Estatal de Música y nos acompaña con mucho gusto. Le damos la bienvenida al maestro Braulio Pairo. ¿Cómo está usted? Excelente, muchas gracias. Muy agradecido por este tiempo que nos dan en la televisión. Vengo a informarles de varios eventos. El que compete a la Escuela Estatal de Música es el próximo jueves, el jueves 15, 15 de junio a las 19 horas en el Teatro Esperanza Iris, entrada gratuita. La Escuela Estatal de Música presenta música de Latinoamérica, de Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y México. Y va a haber coros, va a haber instrumentos musicales, entonces va a ser un tiempo muy, muy hermoso. No tiene costo, es para todo público y todos están invitados. ¿Por qué es tan importante para esta Escuela Estatal de Música tener ese tipo de conciertos? Es muy importante en ambos aspectos. Uno, la presencia de la escuela dentro de la sociedad tabasqueña. Dos, la formación de los alumnos deben de tener el control de los nervios y el pánico escénico. Entonces, también es parte de la formación de los alumnos, porque no solo participarán maestros, también alumnos. Vamos a tener la oportunidad el jueves de disfrutar este concierto. ¿Instrumentos como cuáles o ejecuciones como cuáles? Va a haber un ensamble de cuerdas que lleva violín, viola, violonchelo, contrabajo, va a haber piano, va a haber voz, guitarras, va a haber un ensamble coral. El coro de la Escuela Estatal de Música que está presentando piezas un poquito complejas. Entonces, va a estar muy, muy agradable el concierto. Quienes estarán presentados en el escenario son estudiantes y maestros en diferentes grados de formación. ¿Cómo es esto? Sí, la Escuela Estatal de Música presenta al público tres niveles. Nivel de iniciación, para los que quieren llegar a tener una formación ligera, digamos, ser amateurs, dicen, en otros países, no profesionales, pero ser parte de un coro, de un grupo popular. Y luego tenemos el técnico superior universitario, los cuales permite a quienes se gradúan y titulan, trabajar para la Secretaría de Educación como profesores de Música. Y luego tenemos la licenciatura. Entonces, tenemos tres niveles y cada vez más demandantes, de mejor desempeño en el escenario. Y todos los que van a participar de los tres niveles. Y eso no significa que va a haber música, digamos, de bajo nivel. Los ensambles están hechos de tal manera que todas las piezas son muy, muy hermosas. Maestro Braulio Pairó, en esta ocasión, usted nos tiene que decir la experiencia de los alumnos, cuáles, al sentirse en el escenario, cómo se comportan cuando bajan de él, precisamente, ¿qué pasa con este evento? Sí, hay un golpe de adrenalina. Antes del escenario, bueno, todas las ansiedades, todo lo que pudiera pasar, todo lo que no va a pasar antes de subir a tocar la pieza. Bueno, durante la pieza hay una serie de sentimientos encontrados, que son los que el alumno tiene que experimentar para poder controlar. Y una vez que salen del escenario, que lo hicieron, que ya lograron pasar esa prueba, que en realidad es una autoprueba porque todos los problemas están en la mente del alumno, todos los demás están para apoyarles. Ahí ese sentimiento de satisfacción y de haberlo logrado, ¿no? ¿Hay la oportunidad de que los maestros y alumnos estén al mismo tiempo en el escenario? Así es. De hecho, los ensambles están conformados por maestros y alumnos, el coro está conformado por maestros y alumnos. Entonces, la experiencia es bastante intercambiada. No es así como elitista de decir, ahora van los alumnos, los pequeñitos, los que apenas están en formación, sino es un ambiente bastante social y se intercambia la experiencia sin ningún problema. Oiga, pues si es disfrute y experiencia maravillosa para los que integran la Escuela Estatal de Música, por supuesto al público que tendremos la oportunidad de acudir. Si nos repite, por favor, la hora. ¿Tiene costo la entrada? ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegaremos? No, absolutamente gratis. El teatro tiene una capacidad de más de mil personas y un clima hermosísimo. Así es que puede ir toda la familia a las siete de la noche el jueves quince. También quisiera aprovechar unos segundos para las invitaciones. Mañana viernes tenemos locura por lo clásico a las ocho de la noche en el área SICOM. Son proyecciones de conciertos muy bien cuidados. Es un ambiente muy envolvente. ¿Locura por lo clásico? Sí, conciertos clásicos, con orquestas. Son proyecciones muy, muy buenas. También entrada gratis. ¿A qué horas? Eso es a las ocho de la noche. Y a las seis de la tarde mañana hay una compañía de danza que viene de Mérida. Y se llama Tumacat. Es danza moderna. Eso va a ser en Casa de Artes. Y el domingo a las cinco de la tarde viene otro grupo de danza que viene de Chiapas. Se llama Las Lechuzas y ese es baile folclórico. Están invitadísimos. Son entrada gratis. Y ya saben, mañana viernes Casa de Artes y el domingo en el Auditorio de la Ágora. Creo que es la oportunidad para ir con la familia completa. Hay que agradar a los niños. Sí, por favor, a los niños. Para que aprecien la manifestación artística, vamos a tener la oportunidad el jueves de este concierto maravilloso de la Escuela Estatal de Música. Y ahora de estas artes técnicas, en este caso de la danza, hoy y mañana. Mañana viernes y el domingo. En Casa de Artes, José Oroziza, que se encuentre ubicado en las zonas y como. Así es. Para que vaya toda la gente. Hablando de la Escuela Estatal de Música, ¿cada cuánto inician ustedes el ciclo escolar y quiénes pueden ingresar? Bien, es bastante interesante porque no pedimos formación previa. Somos una escuela que acepta todo aquel que quiere aprender. Y el único requisito es haber terminado la primaria. Esto deja fuera a muchos niños, pero nos permite tener una población de, digamos, en promedio 12 años sin tope de edad. Entonces pueden entrar jubilados, pueden entrar a más de casa, puede, todo aquel que quiera puede aprender. Y inicia cada seis meses, cada seis meses inicia el proceso. De hecho, si me permites, en julio, primera y segunda semana de julio se entregarán las fichas, la información ya se está dando. Bueno, acérquense, la Escuela Estatal de Música está en el Ágora, en el Centro Cultural Ágora, que se encuentra dentro del Tomás Garrido. En el corazón del Tomás Garrido. Bueno, instalaciones, cuéntenos y profesorado. Instalaciones. Contamos con instrumentos de piano, con trabajo, violonchelo y guitarras para que el alumno no tenga que llevar instrumentos. Ahí están. Obvio, pueden llevar el suyo. Los pianistas, obvio que no van a llevar sus instrumentos. Y damos flauta, transversa también, y guitarra. El profesorado está creciendo cada día. Está en formación también, seguimos estudiando. Y pues ya la primera generación está a mitad de la licenciatura, entonces pronto tendremos la primera generación graduada de licenciatura. Entonces, los tres niveles están siendo ocupados por ahora y esperando a todo el público que quiera aprender. No tienen que pasarse los diez años que ofrece la escuela para ingresar. Pueden estar los primeros tres años, que es iniciación musical, los siguientes tres años de técnico, y si quieren quedarse a la licenciatura, son bienvenidos. ¿Igresan los estudiantes con un documento que, cómo se denomina? Sí, la iniciación musical no tiene un documento prácticamente que les permita trabajar ante secretaría, pero técnico superior universitario sí. De hecho, tienen que hacer un proceso de titulación y hacer todos los trámites ante la secretaría y pueden trabajar como maestros de música. De hecho, la invitación es, urgen maestros de música y, bueno, todo aquel que quiera tener una carrera musical lo puede hacer. Lo puede hacer a nivel técnico superior universitario o, si quieren terminar la licenciatura, eso les va a dar muchísimas más armas para lograr su carrera musical. Pues ahí está la oportunidad, familias completas con los adolescentes que terminaron ya primaria. Dense una vuelta a la agora, que aparte de este maravilloso parque es hermoso. Hermosísimo. El marco de la escuela es bellísimo. Allí tienen un lugar, un reducto, en verdad, para manifestar las artes. Gracias por estar con nosotros, nada más, maestro, le pido nuevamente invitar ante esa cámara al público para este gran concierto el jueves. Jueves, 15 de junio, 19 horas, 7 de la noche o de la tarde, porque hay luz todavía a esta hora. Son bienvenidos todos. La Escuela de Estudiantes les invita para este concierto maravilloso. Así es. Muchas gracias, maestro. Gracias. Braulio Pairó.